Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy, te hablo de... Y bueno, este programa lo hago así un poco al caliente, ¿no? O sea, ya vamos a grabar y vamos a hacerlo porque quiero volver a tocar un tema que ya he tocado antes, pero como el canal ha crecido un poco y esto está nuevamente cayendo en la misma conversación, quiero volver a hablar de este tema, sobre todo porque es que parece que hay un chip metido en el cerebro que la gente no parece entender, que no parece comprender en cómo funciona el tema de los exclusivos para una consola. Es triste y a la misma vez, pues de verdad quiero zanjar el tema y el que quiera venir a volver a tocar esto, pues que se vaya a otro canal, ya esto empieza a ser un poco repetitivo y cíclico, ¿no? Y esto parte otra vez, bueno, porque nuevamente en YouTube empiezan todo el tema de los exclusivos, porque bueno, ya sabemos que si Horizon vendió solo 8 millones, que tal, 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 y salen las mismas personas, los mismos trolecillos de las mismas cuevas a repetir las mismas tonterías y a llenar al canal de las mismas tonterías y argumentación vacía sacada del aire, ¿ok? Entonces, les voy a leer una serie de comentarios hacia atrás y hacia adelante, de una persona que comenta en el canal, ¿no? Esto fue en el video donde comentaba sobre las fechas de salida de Detroit, donde hablamos un poco de los exclusivos. Bien, en este video me comenta Francisco Pérez Morales, los exclusivos siempre tienen importancia, pero no engañemos a la gente, la PC4 no vende por los exclusivos. No, absolutamente no, la PC4 no vende por exclusivos. Ya vamos a ver cómo esto se cae, este concepto. La PC4, GTA V, siendo un refrito, ha vendido mucho más que Uncharted 4 o Horizon. La única plataforma en la que venden bien sus exclusivos en relación a su parque es Nintendo. Ya vamos a ver cómo esto no solo es una mentira, sino que hablamos de la misma cosa. GTA V, GTA, ha sido un juego que históricamente ha vendido muchísimo. Pues es un juego que tiene mucha popularidad con mucha gente, independientemente de tus gustos particulares, ¿no? Porque partimos de la idea que cuando tú te compras una consola, o sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, me compré PlayStation 4 por God of War, ¿ok? Bueno, yo parece que yo tengo la obligación también, o sea, todos los demás exclusivos a mí no me interesan. Yo juego God of War, FIFA y Call of Duty. Esos son mis tres juegos. ¿Por qué me compré PlayStation 4? Porque puedo jugar FIFA y puedo jugar Call of Duty en Xbox, pero no puedo jugar God of War. Entonces yo me muevo por allí. Pero parece que yo, como jugador de eso, ese exclusivo que me vendió la consola, ¿ok? También tengo que comprar el resto de exclusivos porque si no, no vende. O sea, alguien que se la compra solo por el gran turismo tiene que comprar el resto de exclusivos. Alguien que se la compra solo por Uncharted tiene que comprar el resto de exclusivos. Lo cual es una soberanísima estupidez. Porque si eso fuera así, significa que las ventas tendrían que ser siempre más o menos una única línea, ¿no? Es decir, todos los exclusivos deberían vender siempre el equivalente a un porcentaje igual. Es decir, que, por ejemplo, God of War se va a vender 10 millones, Uncharted se va a vender 10 millones, Detroit, Bitcoin, Human se va a vender 10 millones, Horizon se venden 10 millones porque es un número estable, porque son los que van a siempre a comprar absolutamente todos los juegos. ¿Por qué digo esto? Porque si extrapoláramos esto a Nintendo, quiere decir que los juegos de Nintendo deberían venderse siempre en paridad con el que vende más. Es decir, que todos los exclusivos de Nintendo deberían vender más o menos la misma cantidad. Es decir, que en Wii U el juego más vendido fue Mario Kart 8, que vendió unas 8.7 millones de unidades. Entonces, todos los juegos exclusivos de Nintendo deberían vender 8.7 millones de unidades. ¿Dónde están los que se compra una Wii U como yo, verdad? Que no se compraron todos los exclusivos. Yo los tengo, todo lo que era exclusivo de Wii U yo los compré, pero yo soy una minoría. A pesar de que yo compro muchos juegos de PlayStation, yo también hay juegos de PlayStation que a mí no me interesan comprar y son exclusivos. Entonces, eso le va a afectar a la venta de, por ejemplo, el MLB no va a vender como otro. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le interesa el béisbol. O sea, al que haya 76 millones de consolas vendidas, no significa que se tienen que vender 34 millones de copias de un juego de béisbol. Hay que hacer un eunuco mental para pensar semejante estupidez. Y no se pueden comparar con las ventas de juegos que son multiplayer, como Call of Duty, FIFA o Grand Theft Auto, porque además de que estas son, digamos, un poco aberraciones en la tendencia, porque son juegos que venden muchísimo separado, no se pueden comparar necesariamente porque, oh, es que todo lo que venden. Fíjense en esto. En Xbox, ¿ok? Me acaban de pasar un dato en el canal de Discord del canal donde me comentan lo siguiente, ¿ok? Horizon Zero Dawn ha vendido más que Sunset Overdrive, Quantum Break, Halo Wars 2, Record, Phantom 2, Scrimbrite, Supers, Lucky's Tale y Voodoo Beans combinados. Es decir, que todos esos juegos juntos han vendido menos que Horizon Zero Dawn, ¿ok? ¿Dónde están los jugadores de Xbox entonces? ¿Por qué no se los han comprado todos esos juegos? O sea, todos esos juegos no hacen uno de PlayStation. Entonces, eso significa que estas personas no, o sea, los que han comprado Xbox no se lo han comprado por sus exclusivos. Yo estoy seguro que la mayoría de los que se ha comprado Xbox lo ha hecho por Halo, lo ha hecho por Gears of War. A algunos le gustará Gears of War y a otros Halo y a algunos los dos. Pero no significa que se tengan que vender al menos 15 millones de estos, porque ya hemos visto que todos estos exclusivos juntos no llegan ni siquiera a 8 millones, es decir, al 25% más o menos del parque instalado de consolas de Xbox. ¿Dónde están todos esos demás jugadores? Bueno, estarán jugando Call of Duty, estarán jugando FIFA, estarán jugando Grand Theft Auto, estarán jugando The Witcher o cualquier otro juego que haya vendido muy bien para la Xbox One. ¿Por qué? Porque hay juegos que van a vender más y hay juegos que van a vender menos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que habrá alguien, yo por ejemplo, yo, uno de los mismos motivos principales para una Xbox One fue Sunset Overdrive. Yo soy un uno que se ha comprado la Xbox por el Sunset Overdrive. Yo tengo todas las consolas, ¿ok? Pero habrá otro que haya dicho, oye, a mí me gusta el Quantum Break, yo me la voy a comprar por ese. Y al final solamente se vendieron 100 mil y hubo solo 50 mil nuevos clientes. Son 50 mil nuevos clientes, 50 mil nuevos potenciales usuarios de Xbox Live, 50 mil nuevos potenciales clientes del Xbox Game Pass, ¿ok? Entonces, eso es lo mismo que busca PlayStation. PlayStation no le importa que se vendan 17 millones de Grand Theft Auto o 50 millones de Grand Theft Auto en PlayStation 4. Lo primero es que más bien le gusta a cualquier marca. Ya desearía Nintendo tener un Grand Theft Auto. ¿Por qué? Porque eso es dinero que les entra sin hacer absolutamente nada. Cada vez que usted compra dinerito, compra cositas, compra... Para eso, Sony y Xbox les entra dinero, ¿ok? Por eso es que en PC Rockstar tiene su propio club porque le entra directamente a ellos. Cuando tú compras el Xbox, cualquier juego para cualquiera de las plataformas, un porcentaje de esas ventas se van para los señoritos de Sony, para los señoritos de Xbox. Por lo tanto, ellos lo que quieren es que tú convenzas de que la plataforma de ellos no solo es la mejor para los First Party, pero también para los Third Party, porque ellos siguen ganando dinero con eso. Ahora, si tú me das una consola y tú me dices, yo no voy a sacar exclusivos, ¿ok? Para este sistema. Si yo no voy a sacar exclusivos para este sistema, ¿por qué? O sea, ¿qué atractivo tiene respecto de la otra que sí tiene? O sea, si voy a tener los mismos juegos en una plataforma y en la otra, pero esta además me ofrece juegos, que pueda que no esté interesado en ese momento, pero sé que pueden salir otros, ¿por qué voy a comprar la que me están diciendo de una vez que no va a tener juego? Esto también se cae contra los haters de PlayStation Vita, porque todos dicen que Sony abandonó el sistema, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, y para mí es el primer problema del fracaso de la PlayStation Vita, desde mi punto de vista. Que Sony no siguió. Si Sony, que es la creadora de la marca, la creadora del producto, no invierte en el producto, pues las Third Party como que tampoco van a invertir. Y si hay muchos juegos que siguen saliendo, hay muchos juegos indie, y es un grandísimo sistema, y sobre todo en Japón. Pero, entonces, si tú me estás diciendo a mí que los exclusivos no tienen importancia, no me puedes venir a decir entonces que la PlayStation Vita murió porque Sony no le dio apoyo, porque tú estás diciendo que los juegos de PlayStation Vita no tienen absolutamente ninguna importancia, o sea, los juegos exclusivos. Entonces, ¿para qué Sony va a hacer juegos si no tiene importancia? La Vita es una clara demostración de que un sistema sin juegos importantes de la First Party, que saca eso, va a morir, ¿ok? Y la Switch es una gran demostración de que cuando la First Party apoya de manera importante su propia consola, los demás van a venir, que fue lo que ha pasado con Switch en su primer año, donde Nintendo apostó durísimo por juegos, cosas que no le pasó a Wii U, donde el primer año tuvimos una sequía brutal y luego pasaba mucho tiempo antes de que tuviéramos juegos. Vamos a continuar con esto acá para que podamos seguir entendiendo, ¿no? Entonces, esto que él dice ya no tiene ningún sentido, porque lo primero es, vamos, si eso es verdad, ¿ok? Es cierto que hay unos juegos de Nintendo que son multimillonariamente vendidos, pero eso no significa que entonces todos los exclusivos de Nintendo son los que venden y que en Nintendo te lo compras. Yo me compro Nintendo únicamente por los exclusivos, porque Nintendo es el sistema más débil y yo no me voy a comprar Doom para Nintendo Switch, porque yo puedo jugarlo en PC a 4K, 60 frames, sonido 5.1, en vez de jugarlo a 720p con 30 FPS y en calidad low en Switch. Que a otros les guste, me parece perfecto, pero yo no lo voy a hacer. O sea, no le encuentro ninguna motivación. A mí lo de la portabilidad del sistema me importa poco o nada, mientras que para otros algo muy importante, entonces puedo comprender que le den, o sea, su único sistema y se lo quieran llevar. Me parece perfecto. No es que esté jugando algo malo o que no merezca que esté allí, pero para mí no tiene ningún sentido, para mí como consumidor, yo, Angelo. Los demás tienen alguna motivación. Ahora bien, de verdad, le respondo yo, de verdad, ¿cuánto vende Kirby? ¿Cuánto Metroid? Y de estos números vamos a hablar. Fire Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles, Pikmin. Yo y muchos compramos PS4 solo por sus exclusivos, ya que el resto lo juego en PC y de hecho es así. O sea, yo el 90% de los juegos que salen tanto para PC como para PlayStation 4, me los compro en PlayStation 1, en PC. ¿Por qué? En PlayStation 4 compro algún que otro juego que aunque está en PC, pues lo siento como que pertenece un poco más a PlayStation y no me parece que haya una gran diferencia, pero son pocos. Compro lo que es exclusivo y bueno, ahí se puede ver, ustedes los han visto. Entonces, Uncharted 4 ya lleva 10 millones y Horizon lleva casi 8. El ratio es igual al de algunos juegos de Nintendo donde vende 8 millones y otros venden menos de 1. Revisa las ventas de Metroid, de Paper Mario en Wii, que vendió más de 100 millones. Revisa cuánto vendió Paper Mario en Wii U y Captain Toad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, me dice, te explico cómo se hace. Coge la PlayStation 4, me responde él, y en la Switch, los 5 exclusivos más vendidos y los 5 multiplataformas más vendidos. ¿En qué plataforma ha vendido mucho más los exclusivos en términos relativos? ¿Términos relativos según cuál plataforma? Porque cuando le dije que hiciera la cuenta con Wii, entonces me dijo, bueno, exceptuando Wii, ah, porque Wii fue una rareza, ¿ok? Pero ya vamos a hablar nosotros de números. Y yo le digo, y si en vez de agarrar solo los 5 más vendidos, agarramos todos, ¿verdad? Todos los exclusivos de PlayStation los sumamos y todos los exclusivos de Nintendo y los sumamos. O sea, porque, como ya dije, se divide, ¿no? Vamos a contar cuántos exclusivos salieron el año pasado para una mala, por ejemplo, para una plataforma, para la otra, y sumemos el total. Porque puede haber juegos de Nintendo que efectivamente vendieron 10 millones, pero puede haber otros que vendieron un millón. Y luego puede ser que los de PlayStation 4 o Xbox hayan vendido una media de 4 millones y en total hayan vendido un número muy similar. Pero no solo eso. Es que cuando la... Ustedes recordarán que cuando Switch salió, ¿ok? Llegó un momento en que Zelda Breath of the Wild había vendido más copias de los juegos que de Switch se habían vendido. Es decir, que había más juegos que Switch en la calle. O sea, ya en las manos de los compradores. Entonces, ¿cómo es que ha pasado el tiempo y ya esa no es la situación? Es decir, que cada persona que está comprando una Switch en este momento no está tampoco necesariamente comprando Zelda. Es decir, que ahora hay un gap, hay una brecha. Hay 15 millones de Switch en la calle, pero habrá 5 o 6 millones de Zelda en la calle. O 7. No sé cuál es el número oficial, pero no hay más Zelda que eso. ¿Y por qué? Porque al inicio lo compraron los fan más acérrimos. ¿Ok? Esta brecha se va a ir abriendo a medida de que la consola se siga vendiendo más y más y más. Cuando lleguemos a los 60 millones y me dices que Zelda Breath of the Wild ha vendido 30 millones de copias, pues bueno, ya estaríamos hablando de un número grande. Pero lo cierto es que Zelda va a vender cada vez menos a pesar de que cada vez haya más consolas. ¿Por qué? Porque ya la gente que estaba interesada en Zelda o en Switch ya tiene lo que le interesa. Y los próximos va a haber personas que lo compren y va a haber muchas que no. Porque ya en este momento se está viendo. Entonces hacer la comparación ahora es un ridículo. Es completamente inútil porque se tiene que hacer al final de la vida útil. Porque es como que tú no sabes qué va a pasar con PlayStation 4, con Xbox al final de la vida útil cuando mucha gente de estas consolas esté más económica y empiezan a comprar juegos que ya habían salido. ¿Ok? Aquí le hablo un poco de números, pero nosotros yo quiero que hablemos de números más adelante. Entonces luego me dicen ¿Sabes qué pasa? Es una cuestión de salir a la calle y ver el mundo real. ¿Ok? Hay que ver el mundo real. Yo soy español y aquí la gente se compra una PC 4 porque la Play es de toda la vida. La mayoría no saben lo que es un Persona 5 o un Yakuza. O lo saben y se las pela porque a ellos no les importa comprar eso. O sea, además que les da un Persona 5 o un Yakuza en inglés y entonces supones que tienen que además comprárselo, ¿no? Muchas veces los exclusivos los tienen o porque están bien de precio, pero lo tienen. Pero lo tienen. Fue una motivación para comprarla. O porque vienen en packs. Ajá. Entonces ese pack probablemente fue un incentivo para comprarse la consola porque se los vendieron con exclusivo. Mira, te voy a dar estos juegos que no vas a conseguir en ningún otro lado cuando compres la consola. Por lo tanto, te he vendido una consola con los exclusivos. ¿Ok? Si le das a elegir entre los Uncharted y The Last of Us o los GTA V, FIFA y COD o Assassin's Creed lo tienen muy claro. Ahora agrega además Assassin's Creed, GTA. O sea, cada vez agregamos y hacemos los party un poco más grandes. ¿No? Porque es que tú te has obligado a que eres exclusivo. Si te compras una PlayStation 4 olvídate de Assassin's Creed. Compra solo exclusivo. En cambio a Nintendo le quites los Mario y Zelda no las compra nadie. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué sentido tiene tener una consola de Nintendo si no vas a jugar los juegos de Nintendo si no hay Zelda y Mario no tiene ningún sentido? Estamos de acuerdo. O sea, es una estupidez de hecho porque o sea, ¿qué vas a jugar en la consola que te va a dar el peor catálogo entonces? ¿No? O sea, en cuanto a especificaciones técnicas. Por cierto, la Wii U ya tuvo Call of Duty y no vendió bien. Pero no fue el único juego que no vendió bien. También hubo juegos de Nintendo en Wii U que no vendieron bien. ¿Ok? Y el Splatoon es una IP reciente y se está vendiendo muy bien. Sí. Y Horizon Zero Dawn es una IP reciente y también se está vendiendo muy bien. Y el punto es la PS4 tiene muy buenas exclusivos pero no engañemos a la gente. No es ese el principal motivo por el que se compra una PS4. Yo aquí yo no veo dónde digo yo que sea el principal motivo. ¿No? Para comenzar por ahí. Lo que sí aclaré es que es uno de los motivos por los que la gente decide. Es un motivo importante. ¿Ok? Es un motivo importante. Bloodborne vendió dos dad no creo que va por tres millones. Ajá. ¿Qué pasa? Es un juego para todo el mundo pero ha vendido más que cualquier Metroid Prime de la historia. Cualquier Metroid. ¿Ok? Pero vamos a seguir. El mundo real le respondo yo es España y como en España pasa eso en el resto del mundo es igual. ¿No? Ya hemos hablado de que tanto Persona 5 ya los resultados. La misma Atlus dijo estoy súper contenta de las ventas. Lo mismo con Mio que ha sido la IP de Koei más rápidamente vendida en la historia de la empresa con uno de los más grandes éxitos. Pero claro nosotros somos los que tenemos que evaluar si algo es un éxito o no porque Mio debería comprárselo el 50% de los que tienen una Playstation. Un juego que es una podienda súper difícil pero el 50% tiene que comprarlo. Si a ti te gusta juegos de deporte o juegos de auto jódete cómprate el Mio también y no sea aunque sea para que esté ahí para que la gente deje de chillar. seguimos ¿no? Entonces le digo te repito en la generación pasada Xbox 360 dominó y tenía contratos de exclusividad con Activision exclusividad temporal no pensé que tendría que especificárselo pero él más adelante me lo corrí ¿no? Para todo lo relacionado con Call of Duty ya recordarán que muchos DLC y otras cosas salían antes en Xbox 360 si lo único que les interesa es Call of Duty y FIFA ¿para qué se pasaron a Playstation 4? Miren los jugadores de Xbox 360 el juego más vendido para Xbox 360 eran los Call of Duty donde a Microsoft los tenía a Activision siempre en su G3 como tenemos esto en exclusiva tenemos esto en exclusiva esto otro en exclusiva o sea los DLC un mes antes 30 días 6 meses etcétera etcétera en exclusiva de Xbox 360 es el mejor lugar para jugar una máquina Xbox 360 era un máquina en ese momento ¿no? y entonces continuo tu argumento es tan pobre como que yo dijera que todos los miembros del club a jugar de Discord ninguno juega a FIFA y Call of Duty y que en mi trabajo ninguno tampoco por lo tanto en mi mundo real la realidad es otra o sea basar mi realidad en que yo salgo por la calle yo no sé qué quiere decir el con que sale con la calle me imagino que va no sé si va haciendo una encuesta o va parando a la gente le pregunto usted tiene una Playstation ¿cuáles son los juegos que usted compra? usted ha oído hablar de esto y me imagino que habrá tomado una muestra más o menos decente ¿no? pero como ya dije España parece ser el mundo entonces pues si en España no se vende pues no se vendió en ningún otro lado ya como Yakuza y personas no se habían vendido en España pues no se vendieron en ningún otro lado ¿no? y luego bueno tampoco venían en español pero la culpa principal es de los españoles porque no se fueron a comprar el puto producto en inglés aunque no lo hablaran ¿por qué? bueno porque hay que comprarlo pues igualmente ¿no? si no les da la gana o me lo dan en mi idioma no te compro nada estamos en el 2018 te estoy pagando por un producto ahora si me lo dejaras a mitad de precio de lo que paga el resto del mundo porque no me has dado mi idioma pues podría ser un motivo para que los españoles se sintieran más motivados a comprar el juego ¿no? pero si me das el juego en inglés o sea lo comprará el que sepa hablar inglés y al que le interese o sea aquí ya estamos haciendo un nicho increíble ¿no? es como si a mí hoy me saliera un juego en alemán ¿ok? a full precio de deporte no me gusta el deporte no hablo alemán pero entonces además después digo o sea no vendió hay que no o sea yo hablo inglés o hablo español pero si no me lo traes en mi idioma o al menos me das un incentivo menos que te lo voy a comprar ¿no? entonces ¿qué malos son los españoles por no haberse comprado personas y yakuza cuando no se los trajeron en español ni siquiera subtitulado ¿verdad? y ni siquiera a un precio reducido nada o sea cómpralo full en inglés o jódete entonces los malos son los españoles los malos no es Sega que fue la que publicó el juego no son los españoles muy bien tu argumento es tan pobre ok repito le digo repito puedes creerte lo que quieras y conversarte y seguir con tu adoctrinamiento lo demás veremos las cosas como son luego obviamente él me corrige ¿no? contratos de exclusividad o de exclusividad temporal como ya dije no pensé que tendría que especificarle lo del tema ¿no? porque es obvio que los Call of Duty eran juegos multiplataformas y que no tenían no fueron exclusivos y que esa exclusividad se refería además al DLC es obvio que si la PS4 vendiera por sus exclusivos su exclusivo más exitoso tendría que tener mínimo estos números se los saca el del forro el 50% del parque de PS4 y no llega al 20% claro porque si hay 76 millones ok al menos 36 millones de esos tendrían que haberse comprado 38 millones de esos tendrían que haberse comprado la PS4 por un juego en particular exclusivo o sea no por la variedad de juegos o sea que como ya dije este se lo compra por Uncharted este por God of War este por Gravity Rush este por Gran Turismo este por MLB y así vamos viendo porque no sé con tantos juegos que este por Neo este por Crash no 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 por Shadows de Colossus no 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 o sea de esos 76 millones que habrá un gran porcentaje que les importa nada los exclusivos pero el resto no pueden dividirse entre juegos al menos la mitad tienen que haber comprado por un juego en particular lo cual nuevamente demuestra la o sea el nivel de mentalidad tan ridículo que hay es como decir que la mayoría de las personas se han comprado un juego por en PC de 250 millones al menos 125 millones de eso por un juego en particular ok en Steam por decir LOL es otra cosa pero de los juegos que se venden en Steam y no de los free to play entonces como ya dije tendría que tener al menos el 50% del parque de Playstation 4 y no llega al 20% a pesar de las rebajas de precio y de incluirlo en bundles a su competencia directa a la One le ha afectado mucho las políticas anti-juegos de segunda mano por DRM y los 100 euros más cara de salida pero sin embargo corrieron y eso igual no les sirvió pero bueno a lo que yo le respondo ningún juego de Nintendo ha tenido el 50% del parque ninguno y aquí hago una corrección porque es un error mío hay un juego que si lo ha hecho pero esto ha ocurrido solamente con la Wii U y esto debido debido cuando hablo de juegos no hablo de juegos que vengan con la consola porque el Wii Resort el Wii Sports venía con el sistema obviamente todos los que compren una Wii van a tener los juegos eso no tiene mucho sentido pero en Wii U por haber vendido tampoco y quienes no las compramos es porque somos fan de Nintendo de toda la vida obviamente que los que compramos esa consola la mayoría somos fan que nos vamos a comprar su juego entonces en Wii U si hubo algunos juegos debido a las pocas ventas de Wii U que alcanzaron ese 50% pero ya vamos a ver estos números con una consola o periférico ¿qué juego de Super NES vendió 22 millones? ¿por qué? porque la Super NES vendió 40 44 millones de consolas ¿acaso hubo algún juego de Wii que vendiera 55 millones? porque la Wii vendió 100 millones sacar y como digo bueno sacar cuentas ahora sobre la Switch es ridículo y esto ya lo expliqué anteriormente luego me responde nuevamente pero si es muy simple juegos más vendidos en consola de Nintendo juegos de Nintendo juegos más vendidos en PlayStation multiplataforma si hablas con los usuarios de PlayStation 4 ¿qué valoran más? multiplataforma si hablas con los usuarios de una Nintendo ¿qué valoran más? los exclusivos por supuesto ¿qué más van a valorar? si la Nintendo perdió todos los multiplataforma por necia ¿ok? pero pregunta ¿cuáles son los juegos más valorados de Super Nintendo por ejemplo y te van a encontrar juegos como Final Fantasy 6 te van a nombrar juegos como Chrono Trigger por nombrarte solamente dos de los que más me vienen a la mente ahora pero hay una gran cantidad de juegos contra Castlevania que eran juegos de la empresa de Tier Party que en ese momento eran los más apreciados y si preguntas hoy en día ¿de cuáles son los juegos más apreciados? de Super Nintendo pues muchos te van a salir con Tier Party pero cuando llegas a Nintendo 64 donde la abandono medio mundo lo único que te queda es Rare y Nintendo entonces ¿qué quieres? o sea los que se han comprado las consolas de Nintendo es para jugar a los juegos de Nintendo no tiene otro sentido entonces si tú tienes un parque de consolas instalado donde en Nintendo 64 vendió apenas 33 millones 33 millones contra los como 100 millones no tengo el número exacto pero el número que vendió la Playstation 1 ¿ok? obviamente que en 33 millones de consolas si tienes una venta de 10 millones oye se suena bastante porque son 33 millones de consolas si vendes 20 millones en un parque de 150 millones suena poco pero sigue siendo un número de respeto ¿ok? entonces el juego más vendido de Playstation 2 lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta que todo este concepto que las ventas y la relatividad de todo esto es simplemente una tontería los exclusivos han sido siempre los más vendidos y no siempre eran juegos que vinieran en packs en Nintendo 64 vendió muy bien el Ecarina Stein y el GoldenEye y no venían en packs en Playstation el único exclusivo que se valoraba por el consumidor como un Tier Party estrella no sé por qué lo llama Tier Party estrella cuando este es un juego First Party pero bueno era el gran turismo en Playstation es que acaso Final Fantasy 7 8 y 9 no vendieron en Playstation esos juegos no vendieron ahora de los First Party cuántos juegos realmente o sea en la época de la Playstation 1 que tanto vendía Sony First o sea tenía muchos juegos pero había ya armado el line up que empezamos a conocer a partir de Playstation 2 y sobre todo con Playstation 3 con empresas como Naughty Dot con The Last of Us con Uncharted y otras cosas ok pero vamos a hablar entonces ahora de venta ¿verdad? vamos a irnos vamos a iniciar con la primera la Super Nintendo ¿por qué? porque es mi consola favorita ahora Super Mario World es el juego más vendido ok y vendió 20 millones de copias un juego que venía con el sistema ok y con todo y eso no lo tienen todos los sistemas que se fueron vendidos ok solo la mitad de ellos pero a partir de allí otro juego que también vino en bundle pero no tanto fíjense que los tres primeros juegos venían en bundle con la consola que son Super Mario World Donkey Kong Country y Super Mario Kart estos tres juegos han venido en algún momento con el sistema sin embargo saltamos de Super Mario World a Donkey Kong Country con 9 millones ok eso es menos del 25% del parque de consolas instaladas luego Super Mario Kart que vendió 8.76 y esto es un punto y esto es un número importante a tener en cuenta porque nos va a demostrar que hay una base estándar de jugadores ok sobre esto pero a partir de allí empieza un declive realmente veloz tenemos a The Legend of Zelda Link to the Past con 4.61 el cuarto juego más vendido fue Street Fighter 2 The World Wario con 6.3 ok Diddy Kong Country baja hasta los 5 millones perdó 4 millones al segundo juego luego Street Fighter 2 Turbo volvió a perder nuevamente 4.1 millones que tienen en común por ejemplo el Super Mario algunos de estos juegos que fueron juegos casi de lanzamiento cuando empieza a haber mayor variedad de juegos como en el caso ya cuando estaba Donkey Kong Country afuera o incluso el Super Street Fighter 2 Turbo que siendo mejor que el Super Street Fighter 2 vendió menos ¿por qué? bueno porque ya tenía el anterior o también porque o sea las personas que estaban comprando pues ya había más de dónde escoger y pues no les parecía invertir en Super Street Fighter 2 Turbo Star Fox 4 millones ¿ok? ¿cuánto es eso? el 10% de la base instalada Super Mario World 2 Yoshi Island la continuación de Mario World solo 4 millones cuando no fue incluido con ningún pack Killer Instinct 3.2 millones ahora quiero buscar a ver si aquí en esta lista está o sea en la lista de los más vendidos de la Super Nintendo no está ni siquiera incluido Super Metroid para que ustedes se den cuenta ¿no? Super Metroid no está Aladdin vendió 1.75 millones Secret of Mana 1.83 Super Street Fighter 2 The New Challengers vendió 1.98 Pilot Wind solo 2 millones Final Fantasy 6 2.55 Chrono Trigger 2.7 millones más o menos o sea hablamos ya de números realmente que forman un porcentaje muy 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 bajo ahora vamos entonces también a ver acá la lista de los juegos más vendidos de la Nintendo 64 que vendió 33 millones ok ok el juego más vendido como ustedes se imaginarán es el Super Mario 64 que vendió casi 12 millones de copias esto sigue estando muy lejos de ese 50% que este amigo de nosotros nos acaba de decir que al menos tendrían que venderse ok muy lejos estamos apenas a un 33% más o menos y este es un juego que en algunos casos vino con la consola en algunos casos porque esta fue la primera vez que Nintendo ya no incluía juegos con el sistema pero luego pues con las rebajas y ofertas y otras cosas lo incluían con el juego luego pasamos a Mario Kart 64 que tiene 9.87 millones como ven más o menos se mantiene el número con el de las de Super Nintendo GoldenEye con 8 que este es un first party pero de Rare y luego Zelda uno de los Zelda más vendidos es el Ocarina of Time con 7.6 millones o sea ni siquiera Zelda vendió el 50% de los ¿por qué? si los que se compraron la Nintendo 64 estoy seguro que en su mayoría eran fan acérrimos de la Nintendo 64 porque todo el mundo o sea este juego debió haber vendido al menos el 80% del parque instalado no ¿verdad? porque Zelda no es un juego para todo el mundo por más que lo quieran hacer ver de ese modo y este es más o menos los números de los que Zelda siempre se mantiene ¿ok? pero vamos a seguir vamos ahora a la generación de Gamecube la Gamecube vendió 22 millones de unidades ¿ok? que de hecho yo pensé que había vendido más que Xbox y resulta que no que Xbox vendió 24 millones es decir que fue ya superada hasta allí ¿ok? entonces nosotros supondríamos que con haber vendido 22 millones que es un número bastante flojito ¿ok? pues algún juego habrá vendido al menos unos 11 millones ¿verdad? pues no Super Smash Bros es el juego más vendido de Gamecube con apenas 7.41 millones de copias todavía no llega al 50% a pesar de que el parque instalado es de 22 millones ¿hemos de suponer que si Gamecube hubiera vendido 100 millones que Super Smash Bros necesariamente hubiera vendido 50 millones? no porque este número está muy de acuerdo con los números anteriores que hemos visto hay un hay un grupo de gente que es fan de una saga y se la va a comprar en la consola que esté entonces este grupo que está aquí representa 7.41 millones de posibles compradores que se van a comprar la Gamecube ¿ok? pero esto no significa que por qué o sea porque estos 7.41 no se compraron todos los juegos exclusivos porque luego tenemos Mario Kart Double Dash con 6.8 millones Super Mario Sunshine con 5.9 The Legend of Zelda The Wind Waker con 4.43 y Luigi's Mansion con 3.33 millones y Metroid Prime ¿ok? apenas con 2 millones ¿ok? 2 millones entonces ¿por qué Metroid Prime no vendió más? ¿por qué no sigue vendiendo a pesar de que porque hay un nicho? entonces muchos de los que se compraron Gamecube fue por Metroid Prime estos son 2 millones de posibles potenciales consumidores que se han comprado una consola por ese juego o solamente 100.000 no importa pero hay un cada grupo se distingue aquí hay una suposición de que al menos el 50% de los compradores de un sistema tienen que comprar el 100% de los juegos es decir que tú como ya dije siempre tiene que haber una exactitud en las ventas porque suponemos entonces que el juego más vendido exclusivo tendría que representar siempre el 50% entonces tú sabes que si tú vendes 100 millones de consolas tú tendrías que haber vendido de un juego al menos 50 millones y esto no se da en ninguno de los casos ahora vemos Xbox antes de pasar a Playstation 2 ¿cuál fue el juego más vendido de Xbox con 24 millones? Halo 2 con 8 millones Halo 1 con 5 millones en la segunda posición y a partir de ahí baja hasta los 3 millones con Tom Clancy Fable 3 con 3 millones Project Gotham Racing con 2.5 y Star Wars Night of the Republic con 1.48 en Playstation 2 ¿cuáles fueron los juegos más vendidos? bueno el primero el juego más vendido de Playstation 2 fue el Grand Theft Auto Vice City ok con 17.5 millones de consolas ahora bien ¿cuánto vendió Gran Turismo 3 ASP el juego más vendido de Sony en Playstation 2? 14.9 millones de juegos según esto Gran Turismo 3 debió haber vendido al menos 75 millones de copias luego vemos que Gran Turismo 4 también bajó su venta y bajó hasta los 10 millones Metal Gear Liberty 7 millones Final Fantasy X 6.6 millones en ninguno de estos casos hemos visto en ningún juego llegar a la mitad siquiera del parque instalado no importa si es un parque enormemente grande o muy muy pequeño ok ahora voy a pasar entonces a la generación de de Wii si no me equivoco déjenme ver ok en el caso de Wii es obvio que el juego más vendido va a ser Wii Sports que se vino con todos los sistemas el segundo juego que más ventas tiene es el Mario Kart Wii que también vino con muchos sistemas de Wii vino con muchos vino incluido pero aún así vendió 32 millones de copias o sea repartieron porque no sé cuántas formarán parte de personas que las compraron si vendió 100 millones ¿por qué no vendió más? los demás juegos son todos juegos que venían con periféricos u otras cosas y el juego que luego llega a lo más alto que también vino con la consola en varios casos es el New Super Mario Bros Wii que fue incluido ya luego en varios de los sistemas pero el primer juego que hasta donde sé nunca se incluyó con el sistema que más vendió fue Super Mario Galaxy ¿y cuál es el número? pues un número bastante regulero 10.4 millones regulero me quiero decir a que es estable o sea veníamos de juegos de sistemas anteriores de Mario que vendían más o menos estos números Super Smash sigue vendiendo 9 millones Super Mario pues sigue vendiendo 10.4 millones luego Mario Party 7.6 en porcentaje pues es nada ¿no? o sea Super Mario Galaxy vendió incluso menos con apenas 5 millones ¿y a qué se debe todo esto? o sea 5 millones en un parque de 100 millones Donkey Kong Country 4.98 The Legend of Zelda Skyward Sword 4.52 ok pero ahora vamos a bajar vamos a bajar vamos a seguir bajando Punch Out un juego que me encanta para la Wii 1.86 millones y Metroid Prime 3 Corruption ¿cuántas copias vendió? 1.3 millones que es más o menos lo mismo que vendieron los Super Metroid está un poco por debajo es más o menos lo que vendió el Metroid 2 en Gamecube y un poco menos de lo que vendió el primer Metroid que fueron 2 millones para la Wii y esto es ¿por qué? porque hay un grupo ya establecido de personas que les gusta Metroid el que se venda más la consola no va a ser que se venda más el juego porque como ya dije hay 1.3 millones de personas que les encanta Metroid y hay obviamente 90 millones de personas a los que les da no les importa absolutamente nada el bendito juego y no se lo van a comprar pero esos 90 millones a lo mejor si les gusta Mario Kart obviamente hay 30 millones que si les gusta entonces allí Nintendo está abarcando la mayor cantidad de público posible está a los que les gusta Metroid está a los que les gusta Mario Sunshine lo mismo ocurre en Playstation está al que le gusta Uncharted está al que le gusta The Last of Us está al que le gusta cualquier cosa y eso es a lo que ataca Sony a lo que ataca Phil Spencer con Xbox ¿ustedes creen que por qué Phil Spencer tiene algo por qué tiene Xbox por qué tiene diferentes géneros porque está buscando diferentes clientes ¿ok? es como pensar que en una tienda de ropa pues entonces no vamos a vender ropa de un solo corte de un solo color y todo aunque haya un color que se venda más en una determinada época por moda y haya un estilo que se venda más pues la tienda siempre va a querer tener variantes y diferencias para que haya otro grupo de personas que también van a entrar a esa tienda a comprarse otro tipo de ropa que es la que les da a ellos la que les gusta a ellos ¿ok? entonces no significa que esa tienda tiene que vender el modelo más popular tiene que ser al menos el 50% de la venta porque si no significa que la gente no entra a esa tienda por ese modelo entra por la variedad ¿ok? y eso es lo importante por último quiero hablar entonces de Wii U esto sí lo quiero recalcar acá porque este es el juego que obviamente Wii U vendiendo 14.5 14 millones de consolas el Mario Kart 8 que también fue un juego que vino de bundle que esto también hay que decirlo porque hubo bundles de la Wii U con el juego pero bueno igual se vendieron 8.4 millones de consolas de juegos entonces allí sí hubo por encima del 50% pero esto es un caso excepcional de una consola que vendió muy poco y de un juego que vino en bundle pero vamos a entonces a investigar cuánto vendió por ejemplo New Super Mario Bros. U 5.75 y este también vino incluido en un pack que traía este junto a otro juego Super Mario 3D World también vino incluido en un pack y luego tenemos Super Smash que vino 5.32 millones sin embargo cuando vemos la lista juegos como Yoshi Wally World apenas vendieron 1.3 millones de consolas a pesar de que la Wii U fue una consola que básicamente la compraron los fans más acérrimos de Nintendo ok los que entendían lo que era la Wii U aún así Yoshi Wally World no vendió 10 millones de copias porque los fans de Nintendo o sea yo me la compro por Mario y por Zelda pero eso no significa que yo me la voy a comprar por Kirby no les interesa Kirby ok por ejemplo vamos a ver si hay alguna lista de hecho Kirby no está en la lista no solo no está Kirby en la lista es que por ejemplo Captain Toad no está en la lista de los juegos más vendidos es decir que este es un juego que habrá vendido menos de un millón de copias Pikmin 3 tampoco está en la lista Xenoblade Chronicles tampoco está en la lista Yoshi Wally World está en la lista con 1.37 millones de consolas The Wonderful 101 tampoco está en la lista Kirby and the Rainbow Painbrush tampoco está en la lista ¿cuáles son los que están en la lista? bueno Pocket Tournament Heroly Warriors The Legend of Zelda Breath of the Wild Yoshi's Wally World Wii Party Wii Party 10 The Legend of Zelda Wind Waker HD New Super Mario Luigi U Super Mario Maker Splatoon Nintendo Land Super Smash Bros Super Mario 3D World New Super Mario U y Mario Kart 8 no están tampoco estos dos señores que ahora todo el mundo habla de que son los mejores juegos de la historia que tampoco están vendiendo en Switch ¿ok? entonces esa excusa de que bueno ahora esto y cierro con esto para que se den cuenta de lo que significa o sea hay gente que cree que por ensalzar algo de porque ahora va a salir en otro sistema algo va a vender necesariamente más Bayonetta así no voy a decir un fracaso porque yo no sé cuánto costó pero en términos de venta pues no ha sido realmente algo para celebrar yo diría no es que haya vendido la gran cantidad y es un juego que se va a vender con el tiempo seguramente pero a pesar de ser un juego que vendió menos de un millón de copias en la generación anterior ¿ok? porque no ha vendido bien tanto tanto como se esperaba en Switch será porque la mayoría de los fans que lo querían ya lo tienen en Wii U muchos no quisieron repetir yo bueno como buen hater de Nintendo ¿verdad? como buen buen hater ustedes saben que yo odio a Nintendo ¿verdad? yo si lo tengo miren aquí está yo si lo tengo ¿ok? ¿por qué? bueno porque me parece un juego que vale la pena que darle mi dinero a Nintendo y que siga sacando pues me prometieron el Bayonetta 3 y yo de esta manera apoyo esa iniciativa ¿ok? bien me voy a comprar también el docking con Tropical Freeze que ya tengo acá pero lo voy a volver a comprar ¿ok? aquí está miren también se va a venir a casita en Switch pero bueno asunto Bayonetta hay más consolas ya hay más consolas Switch que Wii U se saca el juego y vende menos este fenómeno ¿cómo puede ser? simple los fans de verdad de Nintendo que ya se lo compraron en Wii U muchos no se lo van a recomprar en Switch porque el juego es un simple port que no les aporta nada nuevo en el caso de Mario Kart 8 se incluyó al menos un nuevo modo batalla y otro tipo de cosas y además un juego online que también influye un poco en que bueno tú quieras seguir jugándolo online pues lo puedes aunque lo puedes seguir jugando en Wii U obviamente el grueso de las personas se van a pasar a Switch y con el modo pues batalla pues obviamente esto mejora muchísimo entonces el punto ¿cuál es? que las personas que compraron Bayonetta en Wii no se lo van a recomprar en Switch muchos de ellos y muchos de los que tienen Switch no están interesados en Bayonetta porque ellos compraron ese juego por otro entonces ¿por qué esta exclusiva no ha vendido más o al menos el 50% como nos ha dicho nuestro amigo? entonces ¿pero habrá gente que se habrá comprado la Switch por Bayonetta? estoy seguro que sí estoy seguro que sí así como gente yo conozco personas que no mire son fan de Nintendo y no les gusta Zelda no les gusta no les gusta cuando la Switch salió yo conversé con un amigo que está en Venezuela que él bueno él trabaja en diseño gráfico entonces él gana en dólares y tal digamos que él podía permitírselo es que no no hay Mario yo digo oye pero el Zelda a mí no me gusta Zelda yo nunca he jugado a Zelda ni me interesa comprar Zelda y él es uno que se toma fotos va para todo la Nintendo Store en Nueva York todo es Nintendo se viste tiene todo lo que tiene todavía la Nintendo original vive con comprándose franelas dibuja esto o sea tiene una obsesión con Nintendo y no le gusta no le gusta ni eso ni Metroid no le gusta el Smash le gusta le gusta los Mario el Capitán Toad y estos jueguitos así Yoshi ese tipo de juegos así pero no le gusta Zelda Metroid Star Fox tampoco le gusta y hay otro y es que es que no es que no les gusta los detesta o sea le parecen juegos malos y él es un amante fanático de Nintendo y de Mario apenas se anunció y salió Mario Odyssey él se compró una Switch o sea que si a él no le sacan un Mario él no se compró una Switch entonces esta persona como la calificamos por no comprar el resto de juegos de Nintendo de ningún modo ese es el público que Nintendo quería a los que les gusta Mario y no les gusta Zelda no todo el mundo va a comprar las consolas por todos los juegos y eso es lo mismo que hace Sony ustedes por ejemplo ¿por qué se vendieron tantas Playstation 4 en Japón recientemente por la salida del Monster Hunter? si un juego no vendiera consolas ¿por qué se vendieron más consolas gracias a la salida de Monster Hunter y gracias a la salida de Dragon Quest XI? y esto Sony lo sabe no son exclusivos estos dos que he nombrado obviamente pero en Japón es como si lo fueran ahora para Occidente juegos como God of War Detroit Become Human y etcétera representan son importantes Gran Turismo hay mucha gente que se compró la Playstation 4 por Gran Turismo hay mucha gente que se va a comprar la Playstation 4 por God of War y hay mucha gente que se compró la Playstation 4 por Horizon Zero Dawn pero significa eso que todo el que se la compra tiene que comprar todo no no y no mientras sigamos con ese discurso tan estrasnochado pues de verdad que ya da pereza y yo la voy a dejar aquí la voy a dejar aquí porque creo que ya está muy claro el punto y el que no lo entendió por favor no dejes tu comentario estúpido en el canal ve a otro lado a votar tu diarrea discursiva porque aquí no nos interesa o sea aquí estamos para otra cosa ya estamos cansados ¿verdad? de los que vienen aquí a bla 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 a repetir y a diarrear el canal o sea no 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 me interesa no los quiero por favor vámonos a otro lado que tiene montones de canales de porquería a donde votar todo o que compaginan contigo no te gusta mi canal está bien parece que todo lo que digo es mentira está bien pero no me interesa tu opinión o sea si vas a venirme a repetir los argumentos estrasnochados de todo el tiempo ay que lo he conocido una venda y todas esas estupideces no por favor vete a otro lado ¿ok? así de simple ¿qué es lo que pasa?